Tras un tenso encuentro con los vecinos de Aguaviva en la noche del miércoles, la Confederación Hidrográfica del Ebro pasó a explicar el proyecto de la presa del río Bergantes en Alcañiz. El presidente de la institución, acompañado de un técnico, se reunió con empresarios, alcaldes, presidenta comarcal y también regantes de la cuenca del Guadalope. La rueda de encuentros llegó casi de sorpresa y para la plataforma vecinal El Bergantes No Se Toca llegó tarde. De Pedro explicó las respuestas a las más de 3.000 alegaciones que ha recibido este proyecto y en la noche del miércoles se presentó otra cuestión que se comprometió a estudiar. En la reunión que hubo ayer en Aguaviva surgió una cuestión que en el día de hoy se ha consultado con expertos, que es la posibilidad de zonas de inundabilidad en torno al río y esto que sí que funciona en el eje del Ebro con episodios de avenidas con una continuidad y con una velocidad que lo permiten hacer. En el caso de grandes avenidas procedentes de un fenómeno de estos tan rápidos y con tantos caudales, pues generar áreas de inundación es muy complicado técnicamente. Conceptualmente no encaja dentro de las soluciones frente a este tipo de avenidas y por tanto eso también se va a incorporar esa explicación a las alegaciones como resultado de la reunión que tuvimos ayer en la población de Aguaviva. Aunque dice que no es cuestión de ganar adeptos, lo cierto es que la jornada del jueves fue menos tensa que la de Aguaviva. Para los regantes lo que llega tarde precisamente es la construcción de la presa del Bergantes. Bueno, los que llevamos ya muchos años en la cuenca como usuarios ya estábamos convencidos de que esto era necesario, o sea, técnicamente hacía mucho tiempo que se nos había expuesto por razones, como ha explicado el presidente, de absoluta seguridad de lo que es la presa de Calanda y lo que pueda ocurrir en poblaciones aguas abajo. Como usuarios, pues para nosotros es mucho más importante el regrecimiento de Santolea y el asegurar que la cuenca dispone de lo suficiente como para seguir trabajando tal como lo estamos haciendo hoy, tanto la central como los usuarios y el Bergantes. Pero sin embargo, claro, tenemos muy claro que Calanda, la presa de Calanda, tal como se había planteado como alternativa alguna vez, dejarla absolutamente vacía como presa de laminación precisamente para que en un momento dado pudiese evitarse a través de ella, que para nosotros eso es un perjuicio absoluto. Santolea volvió a saltar a la palestra, aunque no se abordó en profundidad en estos encuentros. La presa del Bergante supondrá una inversión de 60 millones de euros, pero para los empresarios también es importante recordar lo que ha sucedido en la zona con inversiones millonarias. Claro, aquí se plantean muchas veces grandes inversiones, en un caso en el que ya sabéis que soy, bueno, constantemente estoy reivindicando, inversiones importantísimas en el tema de un tramo de carretera nacional y que, bueno, pues se plantean, se aprueban, pero estamos a fecha de hoy, hace 20 años, ya no hemos hecho prácticamente casi nada. Tenemos otro tema importante, muy vínculo a este tema y que en este caso sí que hay, creo, que vamos a ser muy contundentes, con fondos aragoneses en este caso, que tiene que ver con el tema de los fondos Miner, todos por unanimidad aprobamos el recrecimiento de Santolea, llevamos con tres años las obras paradas, nadie nos está dando ninguna explicación de por qué no se continúan con esas obras, estamos hablando, que en aquella obra también estábamos hablando de una inversión de 48 millones de euros, y claro, uno ya empieza hasta a ser mal pensado, ¿no? Respecto a la presa de la minación del Bergantes, Mor indicó que el sector empresarial, mucho más allá de la inversión, no puede oponerse. Básicamente, digamos que desde el punto de vista de criterios a la hora de opinar sobre algo que te pone alguien, un documento encima de la mesa, que básicamente se plantea por un tema de seguridad para el conjunto de los ciudadanos, entenderás que nosotros por responsabilidad no podemos decir otra cosa que no estar a favor de algo que suponga la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo, cuando te viene a la memoria cosas que nos han pasado en Aragón y últimamente en esta provincia, en cuanto a una serie de avenidas o fenómenos atmosferíticos que te generan una situación muy complicada, ¿no? El presidente de Pedro anunció nuevos encuentros según avance del proyecto y aseguró que a mediados de noviembre se enviará la documentación a Madrid y, si todo va bien, dijo, en seis meses estará concluida la declaración de impacto ambiental.